Ante el incremento de casos confirmados de coronavirus en el país, que a la fecha suman 32 en todo el territorio nacional y 3 en la ciudad de La Paz, los centros médicos de la UB Paseña se encuentran listos para atender cualquier caso sospechoso. Dentro del protocolo que rige la emergencia sanitaria, lo primero que se hace es un triaje, que consiste en hacer tres preguntas a los pacientes, si llegó del exterior, si algún familiar llegó recientemente del extranjero y si tuvo contacto con ellos. Entonces el triaje identifica a las personas que tienen factores de riesgo que puedan ser sospechosos de coronavirus. Posteriormente se lleva al paciente a un área aislada, donde se termina de hacer la anámnesis y se realiza un examen físico y de acuerdo a ello se toman decisiones. Si es un paciente estable, sospechoso, se llama al CEDES para la toma de muestra y se deriva al paciente a su domicilio con las recomendaciones necesarias para que haga el cuidado allá. Si es un paciente inestable que requiere internación, es referido a uno de los hospitales sentinelas, que en este caso el hospital abortado. Finalmente las recomendaciones de la doctora Patiño, epidemióloga del hospital Cotaúma, son el uso frecuente de barbijos, el lavado estricto de manos y lo más importante, no salir de casa.